Yo muchas noches sentía cercano y ardía tus pasos en la sala Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala En tus manos un aroma que trasminaba como el clave Pero yo lo he echado a broma, porque era esclava de tu querer Que me entretenió las cosas del juego Y yo te decía cerrando los ojos, lo mismo que un ciego No tienes que darme cuenta, a ciega yo te creo Yo voy por el mundo a tienda, desde que te conocí Llevo una venda en los ojos como pintan a la fe No hay dolor como esta gloria de estar creyendo sin ver Mi corazón no me engaña, ya tu querida se entrega Duerme tranquilo, sentraña, que te estoy queriendo a ciega No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente Los que cortó mil pedazos, compó una vaso en mi venta de la frente Me quitaron la ceguera con un cuchillo de compasión Y hoy vas solo por la acera, sin lazarillo en mi corazón Todo eso mentira, lo afirmo y lo pruebo Y yo te decía queriendo ponerme la venda de nuevo No tienes que darme cuenta, que en los telas se perdió Quien va por el mundo a tienda, llévalo Romba perdió Yo me clavaré en los ojos al cierre de gritar Pa' no verme cara a cara contigo y con tu verdad Miente de noche y de día Y a jurarme en falso llena Sigue mintiendo, arma de vida Para yo quererte a ciega Si tú me pidieras que fuera descarsa Viviendo limona de casa y cría Si tú me dijeras que abriese mis venas Un río de sangre me salpicaría Si tú me pidieras, igual que madera me consumiría Que yo soy tu esclava, que yo soy tu esclava y tú el absoluto Señino de mi cuerpo, mi sangre y mi vida Y a cambio de esto, que bien poco es Oye lo que quiero Pedirte a mi ver Dime, dime que me quieres Dímelo por Dios, aunque no lo sientas Aunque sea mentira Pero dímelo, dímelo bajito Te será más fácil decírmelo así Y el te quiero, tuyo será para mis penas Lo mismo que yo que hace mayo y abril Ten misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dímelo por Dios Si no me miras en tus ojos de almendra El pulso en las sienes se me pararía Si no me besaran tus labios de trigo La flor de mi boca se deshojaría Si no me abrazaran tu brazo moreno A siempre los míos en cruz quedarían Y si me dijeras que ya no me quieres Ay, no sé la locura que cometerías Y es que únicamente yo vivo por ti Que me das la muerte O me hace vivir Dime que me quieres Y dímelo por Dios Aunque no lo sienta Aunque sea mentira Dímelo, dímelo bajito Te será más fácil decírmelo así Y el te quiero, tuyo será para mis penas Lo mismo que lluvia de mayo y abril Ten misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dímelo por Dios El vino en un barco de nombre extranjero Que arriba Marsellio Que arriba Marsellio Un anochecer Cuando el blanco faro Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era alegre y rubio Como la cerveza Y sus ojos claros Y sus ojos claros Prendaron a Ivón Cuando yo en sus manos Gemir la tristeza Doliente y cansada Del acordeón Del acordeón Y ante dos copas De acuardiente En un rincón del Petit Bar Él fue contándole entre dientes Su amarga historia De pesar Mira en mi brazo Tatuada Con este nombre de mujer Es el recuerdo de un pasado Que nunca más se ha devolver Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo No la olvidé Y para siempre iré marcado Con este nombre De mujer El se fue una tarde Con rumbo ignorado Sin dejar ni rastro De su acordeón Ivón de tristeza Muerta se ha quedado Igual que una sombra Frente al malecón De una punta a otra Recorre Marseña A los marineros Le pregunta por él Y va como loca Buscando su huella Porque tatuado Porque tatuado Lo lleva en la piel Y a media noche Y a media noche Triste y sola En un rincón Del Petit Bar Oye de pronto En la gramola Y a media noche En la tele Tatuado y con este nombre de mujer Es el recuerdo de un pasado que nunca más se ha devolver Ella me quiso y me ha quitado En cambio yo no la olvidé Y para siempre iré marcado Con este nombre de mujer A la orillita del río, cariño mío, vengo a jurar Que te querré mientras viva, pues me cautiva tu voluntad Eres lo mismo que un viento de mi cimiento zarandeó El torreón de mi orgullo, un beso tuyo lo conquistó Se doblegó mi bandera delante de tu poder Si tú me quieres de vera, de vera yo te querré Aunque digan de mí lo gitano y sangre en mi mano con tu maldición Aunque cuenten las lenguas malinas y clave en espina en mi corazón Te camelo con todo mis sentidos Y mis labios serán para ti Como un rojo clave encendido Es la fragua de mi galosí Serrano del alma te voy a querer Como a nadie en el mundo he querido Hasta que mi sangre Debe correr La rueda de la fortuna Cambió la luna De mi vivir Y pues la suerte lo quiso Ya son mis clisos Solo pa' ti Según me mande tu boca Seré de roja Seré de miel Seré de fuego, de cera Lo que tú quieras Tendré que ser Tú eres mi norte y mi guía Mi remo y mi timor La estrella de mi alegría Y el dueño de mi razón Aunque digan de mí lo gitano Y sangre en mis manos con tu maldición Aunque cuenten las lenguas malinas Y clave en espina En mi corazón Te camelo con todo mis sentidos Y mis labios serán para ti Como un rojo clave encendido En la fragua de mi galosí Serrano del alma Serrano del alma Te voy a querer Como a nadie en el mundo he querido Hasta que mi sangre Debe correr No lo quise Por valiente Ni rumboso y gran señor Que lo quise solamente Por el eco de su voz Resonaba mi sentido Man que me quedara sola Como suena el madravío Dentro de la caracola Y de pronto un día viene Va y me dice No pues se comprende Hay una razón De su voz entonces tengo cicatrices Hasta las raíces De mi corazón Son cosas que pasan La vida es así Quizá con el tiempo Sin darte tu cuenta Te olvides de mi No debes por esto Guardarme rencor Si algo necesita Ya sabe la casa Donde vivo yo Tú eres muy bonita Muy limpia Muy limpia Y muy buena Tienes la carita De la macarena Y a los veinte años Ninguna mocita Se muere de pena Me llamaron por mi nombre Yo le respondí Quien es Y en mi puerta estaba un hombre Con la misma estampada Con la misma simpatía Con su voz de tercio pelo Sino que ella tenía Mucha luna en el pelo Con palabra humilde vino Fue y me dijo Cumplir a mi niño Yo le obligaré Cuando vi en su cara La cara del hijo Contesto mi boca De que me habla usted Son cosas que pasan La vida es así Yo ya ni me acuerdo De como se llama Si Pepe o Rubí Le da usted las gracias Por este favor Si algo necesita Ya sabe la casa Donde vivo yo Yo soy muy bonita Muy limpia Y muy buena Tengo la carita De la macarena Y a los veinte años Con esa carita Me muero de pena Me muero de pequeña Me muero de pequeña Enseñar Gracias.